Algunos sectores de clase media, no todos, defienden intereses que no son propios y después los padecen cuando se producen cambios. Haciendo el ejercicio de la memoria histórica, tendrían que pensar qué es lo que pasó durante la dictadura militar, la política económica de Martínez de Hoz o durante la política económica de Cavallo o Menem durante la década del 90, donde parecía en un primer momento una suerte de bonanza para ese sector de clase media que terminaron desbastados por los discursos neoliberales y ortodoxos de apertura económica y de concentración. A diferencia de años pasados y no hace mucho, ya hay un núcleo de pequeños y medianos empresarios donde empieza a generarse conciencia de defender sus propios intereses, de la necesidad de la industrialización, de defender la industria nacional. Después, obviamente, debe haber otros sectores de pequeños y medianos empresarios que todavía no, que piensan que la intervención del Estado es danina, que lo que mejor sería es una apertura de la economía, pero bueno, me parece que esos todavía no ingresaron en una reflexión un poquito más profunda para defender sus propios intereses, sino los intereses de otros.